Pues vamos a empezar, que son las tres y me gusta ser puntual. Bienvenidos al webinar, como os decía, impugnación y recuperación de plusvalías municipales y problemática del suelo urbanizable sin desarrollo. Para ello, tenemos el placer de contar hoy con Manuel Esclapé, que es el responsable en Levante de procedimientos tributarios de PricewaterhouseCoopers. Manuel es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y tiene el máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros CED de Valencia. Ha participado en diversos cursos y conferencias de fiscalidad nacional y procedimiento tributario. Manuel se incorporó en Pricewaterhouse en 2004, integrándose en Red Nacional de Especialistas en Procedimiento Tributario y en el Servicio Legal, dirigido por Antonio Puentes Moreno. Actualmente es el responsable en Levante de procedimientos tributarios y responsable del área de tributación local de la especialidad para todo el territorio nacional. Tiene gran experiencia en valoraciones catastrales y tributación local, siendo pionero en el desarrollo de soluciones para la optimización de tributos locales. Ha participado en multitud de foros y artículos sobre tributación local. Manuel es miembro del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Alicante de 2006 y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales y de la Confederación Fiscal Europea. Bien, eso que lo pronuncie él, que seguro que lo va a hacer mejor que yo. Y es autor de publicaciones en prensa especializada y profesor de la asignatura de procedimiento tributario en el Máster de Tributación de la Universidad de Alicante y en el Máster de Abogacía del CEU Cardenal Herrera en Elche. Buenas tardes, Manuel. Un placer tenerte con nosotros hoy en el webinar. Recordar a los que nos están escuchando que se graba el webinar y que luego se sube a la web de FBT, como siempre, como sabéis, y que todas las preguntas que tengáis para Manuel las vayáis formulando a través de la herramienta y yo al finalizar su exposición se las voy a ir leyendo todas. Bueno, Manuel, pues no te quito más tiempo. Muchas gracias nuevamente y cuando tú quieras empezamos. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a Fundesem y a los que se han querido conectar esta hora un poco complicada para hablar de tributación local, de valoración catastral, pero bueno, lo vamos a intentar hacer lo más ameno posible y las dudas que se os generen al final de la exposición me contáis. Muy bien. Como sabéis, con la crisis inmobiliaria se han dado una circunstancia, se ha incrementado una tensión entre las necesidades que tienen los municipios, las necesidades crecientes de recaudación, con el decremento de los recursos de las entidades municipales, básicamente debido a que todo pivota sobre la fiscalía inmobiliaria. No hace falta… Ahora entraremos precisamente con los dos problemas mayores. Consecuencias de esto, pues la revisión generalizada de los valores catastrales, tener en cuenta que hasta el año 2012 prácticamente la mitad de los municipios de este país han revisado al alza y de manera exponencial sus ponencias de valores, lo que ha supuesto para los contribuyentes es un incremento muy importante de la presión fiscal que lleva aparejada la tributación local. Aumento de tipos, también han aumentado las inspecciones, se han creado nuevas tasas… Todo esto ha sido creciente y en el momento en el que se produce la quiebra de la burbuja inmobiliaria, ahí es donde hemos tenido el incremento de esa tensión. Nos hemos encontrado con una caída de los valores inmobiliarios que no ha tenido su reflejo en la tributación. Al final, como sabéis, todo el sistema tributario español se basa en el principio de capacidad económica y ello es lo que ha provocado este conflicto entre un incremento de la presión fiscal que es contrario a la capacidad económica que tienen los contribuyentes por el mero hecho de tener inmuebles. En cuanto a los dos temas que voy a tratar, especialmente el primero de ellos, os cuento un poco cómo se gestó el origen de esta problemática. Se trata del tema del suelo urbanizable. Con la ley del suelo de finales de los 90 se introdujo el concepto de suelo urbanizable. Este concepto tuvo su reflejo con la ley de catastro del año 2002. Entonces, se introdujo dentro del artículo 7, donde se define qué es el suelo urbano a efectos catastrales en contraposición con lo que sería el suelo rústico y ahí es donde se incorpora que el suelo urbanizable a efectos catastrales tendrá la calificación de urbano. Esto, que ahora veremos, tiene muchos matices. Esta definición, digamos que fue pacífica y estaba coordinada la normativa urbanística con la normativa catastral, hace que en el año 2007 se produce la reforma de la ley del suelo y, precisamente, uno de los objetivos de esa reforma era eliminar el elemento especulativo del valor del suelo. Es decir, se elimina el concepto de urbanizable. Esta reforma no tiene un efecto directo sobre la normativa catastral, pero tiene consecuencias económicas muy claras, como pueda ser el hecho de que, si no se expropian un suelo declarado como urbanizable, no nos lo van a valorar como lo que conforme a su calificación jurídica, sino conforme a su situación real. ¿Qué quiere decir esto, en definitiva? Que si tenemos una parcela con olivos, con lo que sea, por mucho que esté calificada como urbanizable, si nos la expropian, nos la pagarán como rústico. Esto, en cambio, entra en conflicto directo con la situación que se da a efectos catastrales. Es decir, a efectos catastrales nos encontramos con que, en el momento en que declaran el suelo urbanizable, estamos soportando la tributación aparejada del suelo urbano. En definitiva, una sobreimposición. Esto, ¿cómo ha sido recogido por los tribunales y por el legislador? Principalmente, la situación, digamos, clave se produjo con el cambio clave, aunque ya había sentencias previas de los Tribunales Superiores de Justicia, el 30 de mayo de 2014, el Tribunal Supremo dictó sentencia por la que desestimaba un recurso de casación planteado por la Administración y ratificaba el criterio de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que, en definitiva, venía a decir que solo pueden considerarse bienes urbanos a efectos catastrales los inmuebles considerados por el plan general como urbanizable cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la previa aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada. Esto tan largo que os acabo de soltar estas horas, en definitiva, ¿qué es lo que recoge? Pues situaciones en las que, con la expansión de los municipios, con el crecimiento del mercado inmobiliario, se había generalizado la aprobación de nuevos planes generales recalificando suelo, lo que todos ya conocemos en el mercado inmobiliario que se había producido durante esos comienzos del siglo XXI. ¿Qué ha ocurrido con la paralización del mercado inmobiliario? Pues nos encontrábamos con calificaciones de urbanizables sin desarrollo, sin que se hayan aprobado esos instrumentos de ejecución. Simplemente teníamos aprobados los instrumentos de ordenación urbanística, pero no los instrumentos de ejecución. La terminología es diversa y no voy a entrar, porque es un tema más propio del urbanismo, pero bueno. En definitiva, lo que venía a marcar el Tribunal Supremo es la línea de que si esos suelos no existía una inminencia de cara al supaso de rústicos a urbanos, en el sentido de urbanos, ya como parte de la finalista, es decir, si no podemos iniciar de manera inmediata la transformación de un suelo porque falta por aprobar alguno de los instrumentos de ordenación o de ejecución, no se sostiene que esos suelos estén siendo calificados a efectos catastrales como urbanos y, en definitiva, que estemos tributando como suelo urbano lo que es rústico. Máxime cuando si mañana nos expropian ese suelo, no nos lo van a valorar como urbano, sino que nos lo van a valorar como rústico. Esta situación, esta sentencia cayó, vamos, como un tsunami dentro de los municipios. La Federación Española de Municipios elaboró circulares, se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda, había mucha incertidumbre y ahora qué, puesto que un porcentaje muy elevado del suelo de los municipios se encontraba en esta situación. Se encuentra aún, de hecho, muchos de ellos en esta situación. Implicaba de manera directa no solamente una pérdida de recaudación, sino la posibilidad de que los contribuyentes reclamaran por haber estado tributando conforme a suelo urbanizado y recalificado a efectos catastrales de urbano, suelo que, en caso, no reúne los requisitos para adquirir esa calificación. A partir de ahí, se puso en marcha un proyecto de reforma de la ley de catastro. Tras un año de incertidumbre, en donde los tribunales económico-administrativos no recogían este criterio aún del Tribunal Supremo, por supuesto, catastro. Cuando se planteaba la impugnación o rectificación del valor catastrales, tampoco era permeable a estas reclamaciones. Mientras que, cuando los asuntos iban llegando con cuentagotas a los tribunales de lo contencioso administrativo, pues nos encontrábamos con que se estaban anulando plusvalías municipales, que luego veremos con más detalle, por el hecho de que el suelo no cumplía con los requisitos de ser urbanos a efectos catastrales. En definitiva, tuvimos una situación de incertidumbre, hasta que se trató de contentar a todas las partes, por parte del legislador, con la reforma de la ley de catastro de, bueno, con la ley 3 de 2015, que, entre otras, modifica la ley hipotecaria y la ley de catastro. La solución a la que llega el legislador es una especie de solución intermedia, bajo mi punto de vista, no es correcta técnicamente y no responde a la situación generada previamente. Es decir, la solución que prevé esta reforma de la ley de catastro no es otra que establecer, por la vía de procedimientos de valoración colectiva simplificada, que ahora os explico lo que es, la adecuación del suelo urbanizable sin desarrollo a el nuevo criterio del Tribunal Supremo. Por supuesto, también preveía la adecuación del artículo 7 de la ley de catastro a la definición ratificada por el Tribunal Supremo. ¿Por qué os digo que esta solución, bajo mi punto de vista, no es para nada satisfactoria y no recoge las reclamaciones legítimas de los contribuyentes que estaban tributando por un suelo que no dejaba de ser un suelo rústico, un suelo con sus cultivos o baldío, la situación de fuera, un suelo que nunca ha tenido la oportunidad de transformar verdaderamente a urbano y con este procedimiento de valoración colectiva simplificada se genera la trampa de que solo tiene efectos a partir de 1 de enero del 2015. A partir de 1 de enero desde que se detecta esta situación de conflicto. Se podría haber puesto 1 de enero del 2015 como podría haber puesto cualquier otra red, pero en definitiva este procedimiento está previsto no para subsanar errores, puesto que no se trata de otra cosa que un error o una calificación jurídica en definitiva contraria a derecho. Este procedimiento de valoración colectiva simplificada está previsto para subsanar, para corregir, digamos, modificaciones que tengan que ver con el Plan General de Ordenación Urbana, con que se hayan aprobado un nuevo instrumento, es decir, es un procedimiento, digamos, ordinario para cuando hay una modificación puntual a nivel urbanístico, se adecue la calificación catastral o la valoración catastral a esa nueva situación urbanística. Sin embargo, aquí no se ha producido ninguna modificación urbanística. Lo que se ha producido simplemente es que el Tribunal Supremo, interpretando la normativa vigente, ha dicho que, oiga, no puede ser que ustedes estén calificando como urbano suelo urbano, que lo único que hay es una expectativa, una expectativa futura de que se transforme a suelo urbano de pleno derecho, a que pueda ser transformado, a que pueda ser rentabilizado como tal. Y además, ello entra en conflicto directo con la ley del suelo vigente, sin que se haya adecuado la ley de catastro a esa ley del suelo. En definitiva, por eso digo que el legislador hace un poco de trampa y, bueno, corrijo la situación a futuro, pero qué ha ocurrido con esos contribuyentes que han estado tributando durante todos estos años, bueno, por un patatal o lo que tuvieran allí, como suelo urbano, pagando ibis cuantioso. Pues el legislador no resuelve esa situación. ¿Nosotros qué estamos planteando? Estamos planteando una doble vía. Por un lado, estamos cuestionando, por la vía de la gestión catastral, ante la gerencia de catastro correspondiente, que se adecúen los valores catastrales que se corrijan con efectos, digamos, desde el principio, por un procedimiento extraordinario, llámese rectificación de errores, revocación o incluso nulidad de pleno derecho, para que se eliminen todos los efectos jurídicos de esa errónea y contraria a derecho, calificación catastral. Catastro, por supuesto, no está recogiendo estas reclamaciones, está diciendo simplemente que no procede, lo califican incluso como un recurso de reposición y para acto seguido decir que está presentado fuera de plazo, lo cual es absurdo. Y nos están obligando a acudir luego a la vía económico-administrativa y a la vía judicial, donde aún no tenemos ningún asunto resuelto, la verdad, pero esperamos que se corrija en este sentido la calificación con efectos a vinicio que diríamos los juristas, es decir, con efectos desde siempre, eliminando todas las consecuencias impropias de esa errónea calificación catastral. La otra vía, bastante incierta y no exenta de riesgo, es la impugnación tanto de liquidaciones de impuestos sobre bienes inmuebles como de plusvalía municipal por no reunir el suelo, los inmuebles, la calificación de urbano. Aquí, bueno, tenemos un poco de todo. Los tribunales, cada uno está diciendo una cosa. Hay sentencias, especialmente en materia de plusvalía municipal, que anulan esas liquidaciones. En materia de IBI hay alguna, pero normalmente lo que viene a suceder cuando se plantea el procedimiento directamente contra la liquidación de IBI, la Administración se opone, su perfecto derecho, y también es lógico que lo haga en esa línea, argumentando que la competencia sobre la calificación catastral no corresponde al Ayuntamiento y simplemente se limita sobre esa calificación y valoración catastral que viene dada por catastro, aplicar el, liquidar el impuesto sobre bienes inmuebles. Bueno, por eso aquí intentamos ser cautos y pedir que se paralicen estos procedimientos en tanto en cuanto se resuelve el procedimiento, digamos, principal aquí, que sería el destinado a resolver la problemática del valor catastral. Pues este es, en definitiva, un poco el panorama con el que nos encontramos. Por poneros un ejemplo, Hace poco estuvimos reunidos en Gandía con una confederación de empresarios y estuvimos analizando la problemática concreta, por ejemplo, del municipio de Gandía. De las cuatro áreas calificadas como suelo urbanizable, que son las que veis aquí en la presentación, dos de ellas ya estaban siendo, respecto a dos de ellas, ya catastro había iniciado el procedimiento simplificado de valoración colectiva, con la problemática que os comento, que solo tendría efectos, en este caso probablemente para 2016 y no para los ejercicios precedentes. En otro de los casos sí que estaban aprobados algunos instrumentos de ordenación y lo que estaban era instando a que se ejecutaran esas obras para no tener esta problemática. Pero en cualquier caso, el contribuyente tiene derecho a que por todos esos años que ha tenido una calificación que no se corresponde con la realidad de sus suelos, a tributar con lo que realmente hay en ellos, es decir, a tributar conforme a su verdadera capacidad económica. Luego la casuística en todo esto es muy diversa. Nos podemos encontrar, si nos vamos a lo que sería el esquema, un esquema muy básico de la transformación de suelo de rústico a urbano, nos podemos encontrar con situaciones de lo más variopinta. Por ejemplo, que se anule el plan general después de muchos años. Y puede ocurrir incluso que ese plan general sea anulado después de que se hayan levantado ya los inmuebles, de que se haya hecho la organización, de que incluso tengamos… Es el caso, por ejemplo, de Valdebebas en Madrid. Ahí llevamos ese tema y ahí no podemos defender que el suelo es rústico no por un tema de calificación jurídica, sino por un tema de que ese suelo ya ha sido transformado. Ya cuenta dotaciones como acceso rodado, como pendido eléctrico, alcantarillado, etcétera, y ya reúne todos los requisitos prácticos, no ya jurídicos, para que ese suelo tenga la calificación de urbano, en definitiva. Aquí también se puede actuar. Lo que planteamos es que se apliquen una serie de coeficientes para adecuar la situación de incertidumbre de ese suelo a la valoración catastral. Pensemos en una cosa muy sencilla de entender. El procedimiento de valoración catastral, la valoración catastral, en definitiva, no es más que una valoración administrativa, pero que tiene por origen y final los valores de mercado. Es decir, el procedimiento de valoración catastral, por mucho que sea un procedimiento de valoración colectiva, al final tiene que llevarnos a unos valores concretos de los inmuebles que tengan que ver con su valor real, su valor de mercado. Entre otras cosas, hay un artículo en la propia ley de catastro que establece que el valor catastral nunca puede superar el valor de mercado de un inmueble. Lo que pasa es que esto, que parece tan claro, cuando lo ves en la norma, a la hora de plantearlo, tanto en vía administrativa como en vía judicial, pues la experiencia nos ha demostrado que no es tan sencillo. Lo primero que se te viene a la cabeza cuando te lees este artículo es, si yo le justifico a la Administración o a un tribunal que mi valor de mercado está muy por debajo del valor catastral, es más, podríamos incluso aportar valoraciones de la propia Administración y lo lógico es que se adecuara a esta circunstancia. Pues bien, esto por desgracia, que era el planteamiento que cualquiera, no hace falta ni siquiera ser jurista, se podría plantear, no está siendo admitido. Entonces, tendríamos que ir por la vía de que se adecue, porque no me han aplicado una serie de coeficientes técnicos. En fin, aquí sigue habiendo controversia. Nosotros insistimos que cuando planteamos un recurso, en la instancia que sea, no lo metemos como alegación única, evidentemente, sino como casi complemento, porque ya por, casi por amor propio de decir, oiga, de alguna manera, alguna vez tendrán que cambiar el interior y darse cuenta que esto no se sostiene. Esa alegación diciendo que el valor catastral está por encima del valor de mercado. Para que os hagáis una idea del absurdo al que nos está llevando cuando impugnamos valoraciones catastrales, la Audiencia Nacional, que está siendo hiperrestrictiva, no así como hasta ahora había sido, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que incluso se ha aventurado, quizá está limitándose de sus funciones a anular ponencias de valores. La Audiencia Nacional viene a decir, cuando tratas de justificar este argumento con tasaciones, incluso en un caso concreto que llevamos, con una valoración de la propia Administración a efectos de garantía, es que las tasaciones aportadas no sirven porque no están hechas con la metodología catastral, lo cual es un completo absurdo, puesto que si yo tengo que aplicar la metodología catastral para justificar que el valor catastral está por encima del valor de mercado, es un completo despropósito porque siempre me va a arrojar el mismo valor, lógicamente, a no ser que haya un error de aplicación. Bueno, no me extiendo porque ya me voy comiendo el tiempo. Esto me lleva un poco a esta situación de valor de mercado, valor catastral, a tratar el segundo de los temas, que no es otro que el tema de la plusvalía municipal. El tema de la plusvalía municipal se entiende muy claro. Veo que la presentación, perdonadme, no tengo, no estaba, no sé qué ha pasado que no tenía esa diapositiva. Bueno, os lo explico muy brevemente. Disculpadme porque, lógicamente, al no verme las caras, es esencial el tema de la diapositiva. De todas maneras, le pasaré a Vanessa la correcta que incluya el slide sobre la plusvalía municipal, pero lo explico muy rápido. Es tan sencillo explicar este punto cómo entrar en la denominación de este impuesto. Es un impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. La clave es obvia, incremento de valor de los terrenos. Bueno, lo de naturaleza urbana ya lo dejamos, ya lo hemos visto. Evidentemente, si no tiene naturaleza urbana, como era el caso del urbanizable sin desarrollo, podremos defender que no hay plusvalía. Pero luego hay otro punto clave, que es el incremento de valor. En la coyuntura que hemos vivido en estos últimos años, pues, lo habitual, lo normal es que si hemos comprado un inmueble, pues, no sé, entre el 2004, 2010, aproximadamente, o incluso antes, a la hora de venderlo, en estos últimos años, lo lógico es que pongamos de manifiesto no un incremento de valor, sino una pérdida de valor. Esta pérdida de valor, desde el punto de vista de lo que pretende grabar nuestro sistema impositivo, que está basado, como decíamos, en el principio de capacidad económica, es un completo despropósito pretender grabar la riqueza que se pone de manifiesto en el momento que yo transmito un inmueble, cuando no solamente no pongo de manifiesto riqueza alguna, sino que estoy perdiendo valor, estoy poniendo de manifiesto una pérdida patrimonial. Pues bien, este debate, que hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria lo manteníamos a nivel doctrinal, oye, ¿qué pasaría si…? Era un debate del plato teórico, puesto que en la práctica no se daba esa circunstancia, evidentemente, parecía que los inmuebles iban incrementando su valor de validad exponencial prácticamente mes a mes, como ocurrió en los años 2005-2006. Con este estallido de la burbuja inmobiliaria, pues, evidentemente, ya pasamos de los casos teóricos a los casos reales, y lo primero que se planteaba, pues, era que esto es contrario a la propia Constitución. En definitiva, esta materia tiene dos vías de impugnación. Dependiendo del sistema, que haya previsto el municipio para liquidarnos la Procuraduría Municipal. Si somos nosotros los que autoliquidamos, tendremos dos opciones, o directamente no autoliquidar, o autoliquidar diciendo, oiga, no hay hecho imponible, no me puede usted grabar como incremento de valor cuando yo le estoy acreditando que no hay incremento de valor alguno, o bien, una vía más prudente plantear la autoliquidación en los términos que entienden los ayuntamientos, es decir, dando lugar a una plusvalía ingresar, y ha conseguido plantear una rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos. Luego, si es el ayuntamiento el que nos liquida, si no somos nosotros los que autoliquidamos, aquí lo que cabría es impugnar directamente esa liquidación. Ese es un primer problema procesal que se plantea cuando estamos ante este supuesto. Y, bueno, nosotros llevamos, centralizamos, digamos, para PwC todos los procedimientos en esta materia, llevamos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y os podemos decir que poco a poco se va ganando la batalla. Poco a poco los tribunales están reconociendo que esa obviedad que viene de la propia redacción de la norma, pues, está siendo reconocida y están anulando esas liquidaciones, siempre y cuando la prueba se aclare y pongamos de manifiesto que no ha existido incremento de valor alguno. Si la prueba, como decía el primero de los tribunales que lo reconoce en este sentido, el TSJ de Cataluña, le bastaba simplemente aportar una explicación de compra y una escritura de venta en la que, comparando los precios, se pusieran en manifiesto ese decremento de valor. Otros territorios, otras jurisdicciones, este es un tema que, por razón de la materia, no va a llegar al Supremo, es algo que llegue en interés de ley. Es un tema que se quedará en los tribunales superiores de justicia, por lo tanto, por eso tenemos esa dispersión hasta ahora, dependiendo de en qué juzgado nos encontremos, incluso en qué sección. Aquí, por ejemplo, en Alicante, aunque ya el TSJ de Valencia en 2015, en una sentencia de este verano, ha unificado, digamos, el criterio, ya lo están aplicando los juzgados de lo contencioso administrativo, pero en los primeros procedimientos que llevamos sobre impugnación de plusvalía municipal, pues, nos encontramos que en la sección tercera nos daba el abazón, en la sección cuarta nos desestimaban y encima nos imponían las costas. Imaginaos, desde el punto de vista nuestro como abogados, de tener que explicar al cliente, mira, que has caído en la sección cuarta, mala suerte, vas a perder, y encima te van a imponer las costas, y el otro que ha caído en la tercera le van a estimar un poco el absurdo y la falta de homogeneización de esta cuestión. Precisamente por ello, aunque ahora os comentaré un poco mi punto de vista, se han planteado ya hasta tres cuestiones de inconstitucionalidad en relación a la ley de Haciendas Locales, los artículos que regulan la plusvalía municipal, en concreto del artículo 107 y el artículo 110. Yo no estoy del todo de acuerdo con el tema de que el artículo 107, ahora os explico qué dice el 107, si no parece que estoy hablando en chino, el 107 lo que viene a definir es la base imponible del impuesto sobre la plusvalía municipal. Es aquella que dice que la base imponible del impuesto sobre la plusvalía municipal determinará partiendo del valor catastral del suelo en el momento en el que se produce de la transmisión. Obviamente, siempre este artículo tiene trampa, es decir, prevé o presume que siempre se da el incremento de valor, puesto que siempre hay un valor catastral. Evidentemente, si tú a un valor catastral le aplicas el coeficiente que sea por el número de denuncias del bien, nos va a dar una base imponible, lógicamente. Nosotros lo que defendemos es que en realidad, aunque el 107 es muy cuestionable y podríamos defender que ese método de cálculo, de determinación de cuál es el incremento de valor, no debería ser tomado más que un método más, digamos, residual y en ausencia de otra prueba, en contrario, que acredite que el incremento de valor de esos terrenos durante el periodo que lo hemos tenido es superior, pero en definitiva no es inconstitucional, lo que sería inconstitucional es aplicarlo. Es decir, en todo tributo tenemos primero el hecho imponible, en este caso el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Si ese hecho imponible se produce, pues ya nos iremos a valorar cuál es la base imponible del impuesto. Pongo un ejemplo quizá muy gráfico y además muy actual de este mes. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. Evidentemente sería tan absurdo a efectos de plusvalía grabar la pérdida de valor de un suelo como a efectos de IRTS grabar las rentas de una sociedad. Es absurdo, está fuera del hecho imponible. Si no hay hecho imponible, ya qué más me da cómo se determine, ya sea en plusvalía o en IRTS, cómo se determina la base imponible. Directamente no se aplica, no hay sujeción a ese impuesto y no tenemos obligación de aplicarlo. Por su parte la Administración, la defensa que ha planteado respecto a esta cuestión, yo creo que es incongruente lo que tienen que hacer es reformar con carácter de urgencia este impuesto y que responda realmente a lo que pretende grabar. En origen de este impuesto lo que pretendía grabar era, volvemos un poco al tema del suelo urbanizable, ¿no? Era la riqueza que le implicaba a una persona la acción urbanística del municipio. Es decir, en un proceso de expansión del municipio, si el suelo que antes no tenía apenas valor, como consecuencia de que la ciudad se ha aproximado a él, de que tiene dotaciones, de que tiene carreteras y puede disfrutar de ese pelotazo urbanístico, que en definitiva no viene por otra parte, sino es por el crecimiento de los municipios, esa riqueza que se obtenía, pues bueno, una forma de compartirla o devolverla a la comunidad podía ser este impuesto. Y eso ha sido lo que ha planteado la Dirección General de Tributos en que, oiga, es que lo que pretende grabar es la acción urbanística del municipio, pero esto tiene evidentemente muchas lagunas. Primero tendría que acreditar esa acción urbanística del municipio y entonces qué pasa en aquellos barrios donde no ha habido ya acción urbanística porque está consolidado, tampoco lo debería grabar. También venía a decir otra falsedad bajo el punto de vista. No, es que si no incrementamos lo que tenían que tributar en el momento del boom inmobiliario, ahora no me pueden decir que no tengo que tributar por ello. Esto es falso. Esto es falso desde el punto de vista de que, como decíamos al principio, se han incrementado, se han revisado las ponencias de valores de la mayor parte de los municipios de este país con incrementos exponenciales de los valores catastrales. Es decir, las consecuencias del incremento del boom inmobiliario de esos años, de esa primera década, del siglo XXI, sí que ha sido llevada a los valores catastrales y, por tanto, también ha sido objeto de tributación por la vía de la ciudad. En definitiva, no ha resuelto de manera congruente y los únicos, cuando los tribunales están desestimando, porque aún queda alguno que desestima, bueno, lo que vienen a decir es que la ley dice lo que dice y no pueden dejar de aplicarla, centrándose en que en el 107 graba siempre cualquier transmisión, puesto que aplica a que se determina la más imponible partiendo de ese valor catastral en el momento de la transmisión, ya que los tribunales quieran entrar a ello. Ahora mismo sí que podemos decir, primero, que la mayoría de los tribunales ya están estimándolo, sobre todo en Comunidad Valenciana, en Madrid, en Cataluña, en Murcia también conseguimos las primeras sentencias. Además están las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas que pueden dar lugar a la anulación de parte de la norma y de infinidad de plusvalías y, bueno, ya cada vez son menos los tribunales que vienen manteniendo el criterio de la presentación. Pues bueno, yo creo que me ha ajustado más o menos al tiempo. Os pasaría una presentación más completa, pero bueno, tampoco la presentación en sí es tan relevante como lo que os pueda trasladar, pero sí que a lo mejor os hubiera ayudado a seguir esa última parte de la explicación. Si tenéis alguna duda al respecto, queréis planteármela, estoy a vuestra disposición. Gracias, Manuel. Te has ajustado súper bien. Pues son ahora mismo las 3 y 35. Tenemos cinco minutitos para todas aquellas dudas que, vamos, yo creo que lo has dejado todo muy claro, pero bueno, si alguien tiene alguna duda las podéis hacer a través de la herramienta. Mientras tanto, te voy a lanzar yo un par de preguntitas que hay por aquí ya. Dice, una duda es, si yo tengo una parcela en situación urbanizable, ¿podría pedir el IBI de los ejercicios anteriores? Esto es lo que os comentaba. Como poderlo, evidentemente, y nosotros lo que estamos planteando, el problema que viene es cómo lo hacemos. La respuesta que vamos a obtener del ayuntamiento siempre va a ser negativa. Es decir, me va a decir que, oiga, esto es una cuestión catastral, catastro me ha dicho que este inmueble es urbano, entiende usted con catastro. Yo no puedo hacer otra cosa que adecuarme a lo que diga catastro. A partir de ahí, me podré ir o no a los tribunales para defender esto. Nuestra recomendación es plantear el procedimiento ante catastro. Cuando consiga, bien en vía administrativa o judicial, que se reconozca la retroactividad, ese error de calificación catastral, es decir, que se reconozca que ese suelo nunca cumplió con los requisitos para ser calificado como urbano y, por lo tanto, me devuelvan acto seguido, me iría al ayuntamiento y te diría la devolución de ingresos de eso civil. Poderse se puede. No es fácil proceder continentalmente y es largo, pero entiendo que esto, cuando llegue a los tribunales, tiene que ser estimado sí o sí. Pero bueno, créditos tengas, dicen, ¿no? Sí. Muy bien. Y otra pregunta. ¿Cómo podemos saber en qué situación estamos a efectos de pedir la rectificación del valor catastral? Aquí, bueno, aparte de que hay herramientas para consultar la situación urbanística de los municipios, es tan fácil como pedir un certificado de la situación urbanística del ayuntamiento. Y ahora, lógicamente, también es verdad, todo hay que decirlo, que ponen muchas pregas, hay que parar una tasa, evidentemente, y que no lo… En casos de suelo urbanizable, no es que sean precisamente ágiles a la hora de contestar, pero, evidentemente, están obligados a hacerlo y con ese documento del propio ayuntamiento se va a sacar gasto y, necesariamente, tendrá que revisar esa situación. El problema es que lo hará con efecto a futuro y nosotros, al hilo de la pregunta anterior, lo que querremos es defender que tenga efecto retroactivo, es decir, mucho antes, desde que cambió la calificación de ese suelo. Estupendo, Manuel. Pues no tengo más preguntas para ti. Creo que lo has dejado todo muy clarito. Darte las gracias por estar con nosotros esta tarde, por contarnos tantas cosas interesantes. Decir a los oyentes que se ha grabado y que si Manuel tiene a bien mandarnos la presentación, pues yo la hago llegar, al igual que la grabación. Y nada, Manuel, que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Es una hora complicada para hablar de esto, pero espero que no se me haya dormido ninguno. Y si se ha dormido, oye, que se descanse. No, no se han dormido. Están todos bastante atentos que los tengo yo con todo. Pues nada, al resto, a los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos una tarde más. Os animo a visitar Fundes en Business Topics, las publicaciones y todo lo que subimos de actualidad. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias, Vanessa. Hasta luego. A ti, Manuel. Hasta luego.